Las autoridades de Monterrey, Nuevo León, fueron movilizadas este lunes, tras el hallazgo de restos humanos en al menos 5 puntos distintos de la ciudad. Se cree que las víctimas podrían ser una mujer y dos hombres, cuyos cuerpos fueron desmembrados. El primer hallazgo ocurrió en la colonia industrial, donde se encontró el torso de una mujer. Posteriormente, se localizaron arrestos en bolsas negras en otras zonas de la ciudad. La Agencia Estatal de Investigaciones está a cargo de las indagatorias, y en los sitios se encontraron mensajes, cuyo contenido no ha sido revelado. La Agencia Estatal de Investigaciones